Hola, bienvenidos a todos, a todas las que están conectados, conectadas a esta sesión del Cine Club Online de la Cinemateca Boliviana. Es un Cine Club, un nuevo ciclo, que cuenta con el auspicio y el apoyo de la Embajada de Francia en Bolivia, que estamos comenzando con una película, un documental producido en Bolivia, un documental que habla sobre Bolivia, dirigido por un realizador suizo. Estamos en esta ocasión para esta charla que acompaña la exhibición online de la película con Sergio Zapata, el exfundador del Festival de Cine Radical y de la plataforma web Imagen Docs. Y contigo, Yeyo, vamos a conversar sobre Todos los días, la noche, este documental de Jean-Claude Vicky. Bienvenido. Hola Mari, gracias, buenas noches o buenos días a quienes nos estén siguiendo del otro lado. Bueno, empezamos entonces a desmenuzar esta película, a presentarla en primera instancia. Esta película es un documental de 2010 que va a recoger el trabajo fotográfico que desarrolló durante 17 años el fotógrafo suizo Jean-Claude Vicky. Es una película testimonial en la que este fotógrafo va a contar su historia de aproximación a una realidad particular boliviana, que es la realidad de los mineros, las mineras, las familias mineras en Potosí. Este es un tema que ha sido abordado por otras películas, no solo bolivianas, de producción boliviana, sino también similares a esta, es decir, producidas por realizadores, cineastas extranjeros en Bolivia, y que va a tener también algunos temas en común sobre este aspecto, este universo tan cautivante, tan fascinante, pero también tan problemático en un sentido de complejidad, como lo es la minería en Bolivia, como es la historia de Potosí y la minería, y la historia de este lugar en particular, que es la minería en el universo y la sociedad boliviana. Esta película me parece que es una entrada muy interesante para hablar acerca de las representaciones que se tiene de los mineros, las mineras, de los trabajadores en Bolivia, y que se aborda desde un lugar muy testimonial, como lo decía, es una película que va a contar la historia, es el realizador mismo, en primera persona, que habla de su trabajo durante 17 años, en los que él viajó, vino continuamente a Bolivia a fotografiar a distintos trabajadores y trabajadoras de las minas, y acercarse a esa realidad para comprenderla de una manera muy directa y muy profunda, ¿no? Son muchos años de trabajo, no es una sola vez que viene Jean-Claude Vicky, sino varias veces, y que recoge de una manera muy compleja a través de fotografías y a través de este documental. No sé, entonces, ¿cómo podemos empezar esta conversación? No sé si te parece primero hablar sobre este aspecto general de la película como una película que articula por una parte imágenes fijas, es decir, un trabajo fotográfico, un acervo fotográfico grande, con un acercamiento audiovisual, ¿no? Una filmación que se hace posteriormente para contar todo este trabajo de fotografía y de archivo también de memoria social sobre los mineros en Bolivia. Sí, bueno, como lo planteas, volviendo a la película, claro, está dividida como en cinco momentos, ¿no? Su estructura, y él es la locución que nos brinda el director y es el narrador para quienes vieron la película, y además está narrada en español, ¿no? Que no es su lengua nativa, eso es sumamente interesante y se agradece lo que está pensando él, yo creo que es para la audiencia de este lado del mundo. Y es algo que a mí me conmovió mucho cuando él ve, revisa las fotografías con cuatro de sus personajes, que, mucha, no recuerdo ahorita los nombres, pero es un gesto sumamente generoso porque está devolviendo la mirada al mostrarle las fotos que él hizo diez años atrás, o quince, o cinco, porque él no hay la data exacta, porque él nos va a contar que, como tú decías, desde el año ochenta y cuatro hasta el año que va a volver y va a presentar el documental, han transcurrido muchas, él ha tenido, mejor dicho, muchas incursiones en las minas, y bueno, lo rico es, no, después voy a ir a hacer ese lugar sobre el paisaje, primero sigamos con esta idea de devolver la mirada, que creo que él quiere devolver la mirada que hizo con estos sujetos representados, que incluso él comenta que ya era uno de ellos al momento que lo dejaron ingresar interior mina y convivir con ellos, lo que a mí hace pensar inmediatamente en algo que podemos retomar más adelante, precisamente el grado de complicidad que tienen los realizadores con estos sujetos, con los mineros, que creo que hay muchas películas que vivencian una mirada que más tiende a la turificación, es decir, que se queda con el cerro y con este cuerpo o este sujeto politizado, que es decir, el minero ya en la calle, o sea, tomando la calle y la dinamita, y no así el minero en interior mina, cosa que hace él y un par de películas bolivianas, que por eso más adelante podríamos hablar, y ese gesto de devolver la mirada también creo que lo vemos en la decisión que tiene él de documentar este viaje de retorno a devolver estas imágenes a los, a sus genuinos dueños, bien entre comillas, esos de genuinos dueños de una imagen, no sé si exista tal cosa, y la decisión con lo que empezaba esta intervención, que está hablada en español, es decir, que está pensando en esta audiencia, yo creo que en nosotros. Sería interesante haber sabido o haber tenido acceso, pero que eso ya es más anecdótico, cuál fue la recepción de esta pieza ahí donde él filmó o fotografía. Sin embargo, el documental tiene estos momentos de agradecimiento bastante auténtico y creo que no son puestas en escena, sino son espacios espontáneos cuando él les muestra las imágenes a estas personas, ¿no? En uno es dentro de la mina, en otro es en su tienda, en otro es en la calle, en otro es en la escuela, y eso también es rico, y a la vez, o sea, es interesante, mejor dicho, cómo la vida de algunos se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Al minero que él conoció sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo, vive en interior mina, ¿no? En cambio, otros ya han migrado, o el otro, la otra, no recuerdo, se vuelve profesor, ¿no? Ahí podemos ver cierta movilidad social, si se quiere, pero no con mucho entusiasmo, porque al final todos viven en la órbita de las minas, que él hace una reflexión súper interesante, que a veces creo nos olvidamos, que es el encantamiento que tiene la mina respecto a las comunidades campesinas de su entorno. Eso es algo que tiene larga data, ¿no? Que se puede arrastrar en la colonia, claro, ahí era una figura esclavista, en los mitallos, sin embargo, ya este siglo igual ese llamado a los jóvenes por ir a buscar plata o estaño, u oro, en su defecto, ya en otras regiones del país, parece no haber cambiado, ¿no? Y que se enfrentan a condiciones súper precarias, que esa es otra reflexión que él nos plantea, sin embargo, solo la deja ahí, que eso es interesante, porque solo es como una denuncia, el tema de las enfermedades, que por un momento pareciera que la pieza va a fugar hacia ese territorio, pero no lo hace, por suerte, para bien, porque estamos frente al relato de un sujeto que viene a Bolivia a querer devolver la mirada en una materialidad, ¿no? En un libro, para quienes tal vez haya dudas, él vuelve con un libro impreso, en blanco y negro, con las fotografías, que van a hacer esta suerte de, van a componer la estructura de la película, ¿no? Van a aparecer, el primero tarda en aparecer, no, al principio, ¿no? A los seis minutos de aparecer, y de ahí es un periodo largo, y aparece ya de nuevo eso, y con sus reflexiones. Nos permite pensar justo en el tránsito, si se quiere, también del tiempo de estos cuerpos, en blanco y negro, capturados en la década de los ochenta, noventas, que es también una, la época tal vez más negativa de los últimos setenta años de la minería en nuestro país, y cuando él retorna, se enfrenta a estos otros cuerpos ya a color. Creo que esa decisión igual es sumamente atractiva, tal vez se lo pueda acusar de cierto esteticismo para poder diferenciar temporalidades, pero probablemente él no pensaba en que iba a volver a ser un documental sobre el retorno, ¿no? Eso es súper rico. Y algo más que ya te anticipaba, si puedo continuar, la reflexión que hace del paisaje. Eso me parece poco usual en este tipo de piezas, porque su voz en off, por lo menos deben ser más de diez planos, donde solo vemos montaña y montaña, no más planos, son como veinte, y el altiplano, como un terreno salvaje. Y eso me parece súper atractivo, a diferencia de otras interpretaciones en la cinematografía, que más bien le van a dar las facultades o valoraciones próximas a la paz, o un lugar donde uno puede entregarse a la meditación. Sino que él abre una, identifica la brutalidad del capitalismo al interior de este paisaje pacífico, que es salvaje en sus entrañas. Y eso me parece muy interesante y potente, y creo, me animo a decir que no hay un parangón en la cinematografía nacional, que no repara tanto en el paisaje, sino que prefiere el sujeto y va directo, pensando en lo minero, ¿no? Va interior o privilegia el mineral, ¿no? Nos va a narrar la ruta del estaño o de la plata, no así el paisaje y sus posibilidades. Sí, creo que tienes mucha razón. Por un lado, en la aproximación que decías en tu intervención acerca de la aproximación y la representación que hace de los mineros, ¿no? No son sujetos políticos, aunque obviamente en diferentes momentos la película va a dar algunos datos, algunas informaciones históricas de contexto, ¿no? Va a hablar, por ejemplo, de, va a hablar de Potosí en la época colonial, va a hablar de cómo surge la minería en esta época, va a hablar de la importancia de la ciudad de Potosí en la colonia, ¿no? Como una ciudad realmente poderosa, no solo poderosa por el mineral que estaba en el cerro, sino también por su población, ¿no? Era una de las ciudades más pobladas del mundo en determinado momento en la colonia, ¿no? Entonces, creo que el valor de esta película es en dar, digamos, esos datos de contexto sin que acaparen, digamos, toda la narración, sin que se vuelvan el centro de la narración. No es una película sobre la historia de la minería en Bolivia, sino sobre algunos cuerpos, algunos sujetos concretos, con nombre y apellido, que pueblan este paisaje definitivamente conflictivo de la película, ¿no? Como bien dices, es un paisaje que se lo aborda como un espacio donde estos sujetos pierden la vida, ¿no? Es algo que surge de las voces de estos mismos mineros, ¿no? Entras a la mina y entras a condenar tu vida y porque es así, es una cadena que se puede repetir en toda la familia, ¿no? Por lo que algunas historias que pueden, que cuenta la película, que muestran cómo algunas personas, algunos sujetos, algunos protagonistas de la película, no continúan con esa historia, esta condena, entre comillas, familiar, es una suerte de esperanza, ¿no? También de cambio, es un cambio positivo que conmueve a estos mismos sujetos, no solamente al realizador, ¿no? Al aproximarse a ellos. Me parece interesante que, ya que has traído un poco a colación el universo donde se mueve esta película, que podríamos decir, uno de esos universos, al menos uno de ellos, podría ser el conjunto de películas bolivianas o películas en general de producción extranjera, no necesariamente boliviana, que abordan este tema de la minería o este sujeto del minero, ¿no? Y cómo esta película juega con esos aspectos, ¿no? Puede jugar o no tener en cuenta ciertos aspectos recurrentes, ¿no? Ya has tocado uno, por ejemplo, el minero como sujeto político, algo que esta película esquiva porque le interesa otra cosa, ¿no? Hay otras películas en el cine boliviano por nombrar, digamos, a una de las más importantes, es El Coraje del Pueblo, de Jorge San Ginés, donde los mineros son, y las mineras, las amas de casa, son sujetos políticos que van a reactuar su historia, van a reinterpretarla, y eso está acorde, digamos, al proyecto cinematográfico de El San Ginés de ese momento, ¿no? Hay otras películas que van a tocar otros lugares, pero creo que siempre es conflictiva la mirada que se tiene de este sujeto, ¿no? Como un sujeto a la vez fascinante, pero también como un sujeto que puede ser fácilmente exotizado, ¿no? Algo que creo que no sucede en esta película, ¿no? Pero que sí puede suceder en otras aproximaciones cinematográficas. Sí, sí creo que no ocurre en esta peli, y eso sí es súper rico, es porque él ha convivido con ellos, ¿no? Y los ha visitado cada vez que pudo, y creo, seguramente su primera aproximación sí fue desde esa primera impresión, fascinación además europea, seguro tal vez incluso con algo de culpa, y después ya crea vínculos de amistad. Creo que eso es súper valioso de esta película, para pensar proyectos largos, ¿no? Al principio era probablemente solo un proyecto fotográfico, tal vez de hacer retratos, porque parece que así empezó, sin embargo, terminó en el sentido más positivo del término, y terminó, no terminó, más bien lo que conocemos al 2010 es con un documental que nos va a mostrar el retorno de Vicky, del director, que va a devolver las imágenes. Pero volviendo a otras representaciones, como ya has advertido, es súper rico, la mina y el minero, por ejemplo, en el 52, bajo la égida del desarrollismo o el progresismo, la mina es de donde sale la riqueza del nuevo Estado, ¿no? Y que todos vamos, de alguna manera, estamos en deuda con él. En particular, hay algunos noticieros del Instituto que van a mostrar y van a delatar de que la construcción hacia el oriente boliviano es gracias a las riquezas de este paraje, pero eso habita en el fuera de campo. Es decir, de que este camino o la nueva, el futuro de Bolivia en el oriente, se está haciendo con la riqueza de este lugar, y hay inserts, ¿no? De estas imágenes que son mineros a la salida del socavón en los trencitos, ¿no? Esas imágenes creo que todos las hemos visto. Después va a marcar la muerte de ese Estado y el nacimiento del Estado neoliberal con una pieza que no tiene ya minas, sino mineros, que va a hacer la marcha por la vida. Que ya vamos a ver a este sujeto próximo a mutar en su identidad, que son los mineros, y la gran derrota histórica que van a tener con el año 85, y de ahí se van a replegar o van a emigrar, ¿no? Pero igual la idea de la mina va a estar presente y en otro lugar, ¿sabes en cuál? Y eso es interesante, que es en la formación política, en los sindicatos, ¿no? La tradición sindical es herencia o parte de las minas, ¿no? Que se va a llevar, en concreto, hacia el Chapar. Estoy pensando un poco en la historia del expresidente, ¿no? Y su entorno. Todos provenen de minas y vienen con esa carga ideológica y organizativa y que la van a llevar a tierras bajas. Y otro momento, tal vez, ya podría ser, lo voy a ampliar además, que ya, que creo ahí la cámara ya no va a ir hacia las minas, ¿no? En esa década. Sin embargo, ya con los 2000 y el digital, estoy hablando de producción boliviana, ¿no? La mina va a generar otros, otras interrogantes, tal vez, ¿no? Que creo, y esa es de a dónde quiero llegar, es con algo muy lejano de lo que estaba hablando, que va a ser con viejo calavera. Que ahí va a haber interior mina, pero también un sujeto que ya no es ese sujeto minero, ¿no? Del cual ha hecho, no identificado uno en concreto, sino todas estas, ese abanico de posibilidades que daban los mineros hasta el entrado del siglo XX, que parece que han sido víctimas del olvido, tal vez por algunos regímenes de representación visual, porque ya no representaban ni la fortuna del Estado nacionalista, ni el quiebre y la irrupción del Estado neoliberal, sino que ya estamos en otras circunstancias donde el Estado ya vive, su renta es de otra naturaleza, que es del gas. Pero ahí de pronto, estos últimos años, a mí me ha parecido fascinante, esta peli del Quiro Ruso, si quieres nos podemos detener en esa, y también hay otra que ahorita no tengo el nombre, pero la hemos visto, que es la del Sergio Estrada, que es igual sobre, que él hace interior mina, pero igual privilegia más bien a los sujetos fuera de la misma. Y creo que eso responde precisamente al modo de producción, es alguien que no ha cohabitado en ese espacio, ni territorio, ni compartido con los sujetos, y eso queda en evidencia en el tratamiento de los personajes, no así con lo que ocurre con Quiro Ruso y su equipo, quienes han habitado este espacio, a tal punto que ya en su segunda película el movimiento de este año repite personaje, lo que ha generado cierta familiaridad, y eso lo podemos ver no solo plasmado en la imagen, en el producto acabado, sino el modo de producción y las noticias que se tiene de la película. Por ejemplo, el estreno de esa peli de Viejo Calavera ha sido allá, ¿no?, en la mina. En cambio de otras piezas, no sé si habrá esa relación familiar o de complicidad, incluso me atrevo a decir de igualdad con estos sujetos, de venidos personajes. Sí, creo que la complicidad que logra particularmente, o en la que se basa, en la que basa su trabajo la película de Jean-Claude Vicky, todos los días, la noche, es fundamental, y también creo que es algo que es deliberado, ¿no? Si bien tal vez el realizador, como lo cuenta en la película, no tenía la visión de tener un libro, ¿no?, después de una serie de viajes, ni hacer un documental, sino que se aproximó realmente de una forma curiosa, o sea, con curiosidad auténtica y de una forma afectiva, no tanto de una forma académica, ni siquiera, ¿no?, sino simplemente para conocer esa realidad y para trabajar en ella desde su herramienta o con su herramienta, que en este caso era la imagen fotográfica, ¿no? Y me parece que él tiene una visión muy compleja acerca de lo que logra, digamos, o de lo que significa la imagen fotográfica y que la expone en el documental, ¿no? En algún momento él va a reflexionar acerca de para qué sirve esto, ¿no? O sea, si esto tiene alguna importancia, si esto puede cambiar la vida de los mineros, ¿qué hace la fotografía, no?, ¿cuál es su lugar? Creo que él comprendió ese lugar de alguna forma durante todo, toda esta investigación fotográfica a través de eso, ¿no?, a través de situarse con ellos, vivir con ellos y no tomarlos como objetos simplemente de una imagen, ¿no?, sino como sujetos con una vida, digamos, complicada, compleja, y que tal vez la fotografía no iba a cambiar su vida, ¿no?, pero sí iba a sentar memoria, ¿no? Ese es algo que me parece muy interesante de la película, que habla acerca de la potencia de la imagen como un dispositivo para que futuras generaciones, en este caso los hijos, las hijas de estos trabajadores y trabajadoras, puedan encontrarse ahí, en la historia de sus padres y de sus madres, ¿no?, no para repetirla necesariamente, sino para saber de qué se trata esa historia a través de un elemento, de una herramienta, como es la fotografía, como es el retrato. Sí, eso justo lo enuncia con una de ellas o con uno de ellos, ¿no?, creo que con el que está con su familia, ¿no?, ahí queda como ya desnudo este objetivo, digamos, de la película. Sí, eso es súper rico, pero igual debe, ¿sabes en qué estaba pensando mientras comentabas? En la diferencia que precisamente tiene un acercamiento estrictamente académico, ¿no?, que con los años he ido llamando antropología visual o videoantropológico o etnográfico, ¿no? Él, yo creo que este es un ejemplo muy grato de lo que no es precisamente ese tratamiento, porque él no está cargado de categorías, ¿no?, que eso es un elemento fundamental, sino solamente su sensibilidad y como tú lo has advertido, es el afecto y que se va a ir más bien profundizando con el paso de los años y creo que eso se ve retratado en el documental. No estamos hablando acá del libro y eso también es lo rico. Hay dos dispositivos que desprende la travesía de Vicky, ¿no?, un libro y esta pieza, este documental, y a lo mejor alguna exposición que tal vez montó allá en Suiza, ¿no? Eso ya no sabemos. Y también aquí en Bolivia, creo. ¿Hubo una muestra? Ah, ya, entonces sería un tercer dispositivo que devela tal vez ya la voluntad de él de divulgar esto, ¿no? Y como decías de la memoria, es, claro, él pretende con las fotos en un primer momento capturar eso hacia un futuro, pero ¿el futuro de quién? Justo ya de sujetos afectivos, ¿no?, los familiares. No es un relato explicativo de la codicia de los patrones, ¿no?, o cómo... Ah, y algo que me he olvidado decir hace un rato, perdón, otra forma también de encarar la mina y a los mineros, que es de esta década, ¿no?, que es el extractivismo, ¿no? El mostrar cómo, o sea, se extrae el mineral y las consecuencias que se tiene con el medio ambiente. Ese es otro que... El mundo de las ONG se está produciendo bastantes piezas de ese tipo, en particular el mercurio, ¿no?, el daño que hace a los ojos de agua y a los riachuelos en el entorno del Cerro Rico. Perdón, quería hacer ese paréntesis para hablar de cómo ha ido mutando la sensibilidad respecto a lo que fuese en algún momento el origen de nuestra... del Alto Perú, ¿no?, o de Charcas, que va a ser en torno al Cerro Rico. Pero bueno, ya volviendo a lo que te comentaba sobre la memoria, esas son las fotos, y la peli en concreto creo que ya es un gesto igual para él, ¿no? Es... Y eso creo es lo rico, por eso está despojada de pretensiones, porque él es un tipo haciendo sus reflexiones sin citar a nadie, sin querer demostrar nada, sino es un lenguaje expositivo y explicativo de lo que fue... lo que fueron, perdón, esos 17 años de visita a este país. Algo que no sé si han reparado quienes vieron la película es que en ningún momento, que es un cliché, digamos, montajístico, se ve el avión llegando a La Paz y el traslado de él hacia la mina en carro. Solo vemos un momento un carro, la sombra, ¿no?, la silueta de él casi al final de la peli. Él interviene directamente sobre la imagen, sobre el territorio que le interesa, que hace el altiplano, y estos picos elevados, ¿no? En momentos hay nieve, otros no tanto. Ese tratamiento similar, solo de, digamos, esta sensibilidad, digamos, hacia el hotel úrico, la va a tener Ruiz hace 70 años, pero de ahí creo que no hay más pelis. Las otras, y pienso mucho en Valdivia con Ibi Marae, que es igual el tránsito de alguien que va a surcar el altiplano, pero que no lo comprende porque no sale del auto y solo nos muestra la misma silueta que vemos en esta película, la relación de un auto surcando el territorio. En cambio acá Vicky nos plantea una mirada queriendo comprender un territorio. No lo vemos a él, solo se nos va a presentar cuando entrega el volumen fotográfico, ¿no?, a los mineros. Ahí solo lo vamos a ver, lo vamos a ver a este tipo que está hablando y lo vamos a ver precisamente hablar, que eso es súper rico y honesto. Pero, y bueno, y para acabar el tema de la memoria, creo que es justo un trabajo igual sobre su memoria, ¿no? Es también su legado y es un regalo, ¿no?, para, supongo igual, el mismo principio, si él quería regalar esto a los mineros y a su familia, es él para su familia. No es un gran relato a la posteridad o un relato de denuncia que probablemente mucha de la audiencia nacional esperaría ver eso, ¿no? Sí, me parece eso muy acertado de esta película, ¿no? A pesar de que sí muestra realidades que son injustas, que están llenas de durezas, llenas de muerte, llenas de enfermedad. Su intención es dignificarlas a través de la construcción de una memoria que no pasa por la pena o no pasa por la denuncia en un sentido de estoy haciendo esto para que las autoridades o quien sea cambie esta realidad, ¿no? Yo creo que hay una comprensión de la complejidad de este tema, sobre todo por el lugar en el que, la época en la que se sitúa esta investigación, ¿no? Como decías, los 80 y los 90, que son las épocas, las décadas más duras, ¿no? Donde sucede la relocalización de los mineros, donde irrumpe el neoliberalismo, donde hay una serie de situaciones que desestabilizan a los trabajadores y las trabajadoras en Bolivia, pero que también, y esto no lo vemos en la película, se lo sugiere, también implican una otra suerte de movimientos, movilidades y organizaciones sociales, ¿no? Ya no tan emparentadas con, por ejemplo, lo que fue la revolución o lo que antecede a este momento de los 80, los 90, sino con otras preocupaciones que ahondan más en la vida de los sujetos, en el caso de esta película, ¿no? De los sujetos concretos, ¿no? También me parece llamativa de esta película, y con eso tal vez podemos ya cerrar un poco esta conversación, y para dejar un poco picados tal vez a los que están viendo, que tiene que ver con aquellas imágenes que, vemos muchas imágenes en esta película, vemos fotografías, están las imágenes audiovisuales, ¿no? Es decir, el documental en sí, pero también hay imágenes que no se muestran, ¿no? Hay imágenes a las que se refiere el realizador que quedan invisibles o quedan en un vacío que es muy complejo, ¿no? Porque nos hace pensar que este mundo no se trata solamente de aquello que se puede ver, sino de aquello que ni siquiera una imagen puede traducir, ¿no? De aquello que no se puede quedar en una imagen, ¿no? Él habla de una situación en particular que a él le hace entender que la complicidad que tenía con los mineros era ya muy alta, y de una fotografía que tomó en un momento, pero que no la muestra. La película no va a mostrar esta fotografía, y yo creo que eso es muy potente, es un gesto muy potente que nos dice que las imágenes son también eso, es también la ausencia de las imágenes. Sí, más bien ahí está más emparentado, ya que hablamos de memoria, la imagen como recuerdo, ¿no? Como una evocación, solo que es transmitible en un acto performático como es el habla, que eso sí es súper rico. A diferencia de la escritura, ¿no? Que hay muchas posiciones que hablan de imágenes a partir del texto, o sea, hay una larga tradición de ello, pero acá más bien es justo el gesto performático, ¿no? En el habla que va a hacer él para evocar esas imágenes, invitarnos a nosotros además a reconstruirla, ¿no? A representarla, o más bien hacerla presente sería lo más adecuado. Y ¿sabes qué? Un poco me quisiera alejar de lo que has dicho, si quieres, ¿sabes qué tiene de rico? Una evocación igual que dicen estos, ya no él, sino uno de los mineros con quien conversa, porque él no creo que conozca la tradición del cine boliviano, pero le sale ahí sin querer cuando un minero dice cuando se cae la mina, ¿no? Y que todos gritaban, Aiza, que justo es el nombre de una de las pelis de don Jorge San Ginés, ¿no? Que va a ser su primer acercamiento a la mina es con Aiza, que es justo el derrumbe, ¿no? Un accidente en este espacio. Que creo que es algo igual que muchos, tal vez hay que tener cierta sensibilidad para comprender la mina como un lugar de riesgo, no solo por la dinamita, ¿no? Que tú puedes explotar, sino que hay derrumbes constantes y es oscuro. Y creo que esos elementos es fruto de una sensibilidad un tanto más desarrollada o fruto de la convivencia, que creo que él, y claro es exagerado lo que voy a decir, pero a partir de ese planteamiento que tiene en el libro y el título de esta película, que apela a la noche, a la oscuridad, sin embargo no entra a territorios oscuros, pero todo el rato los va a sugerir. Evocarlo. Creo que esa sensibilidad la podemos ver en un trabajo como el del Pablo Paniagua y el Quiro, que solo es fruto de alguien que ha conocido la mina, ha entrado, ha convivido, que pueden comprender lo oscuro que puede ser este escenario. Y no solamente el lugar de donde salen futuros políticos, futuras grandes ideas de cambio social o un espacio donde solo hay dinamita, sino que es un espacio donde habitan con la oscuridad y que el peligro más grande que tienen allá adentro es precisamente el derrumbe, ¿no? Con la oscuridad y la falta de oxígeno, ¿no? Es un lugar, en algún momento de la película se dice, es como trabajar sin respirar, ¿no? Y eso marca también ese pequeño momento de la película en el que se van a hablar de enfermedades respiratorias y de cosas que tienen que ver directamente con el cuerpo, ¿no? O sea, no solamente hay una, uno podría pensar que hay una fascinación con el cuerpo de estos mineros sin adentrarse en a qué responde ese cuerpo, ¿no? O sea, de qué está compuesto, ¿no? Y claramente está compuesto de un daño, ¿no? Y creo que en eso la película es sincera, es directa y no va a ir por el lado del embelezamiento o de reivindicar estos cuerpos fuertes y trabajadores, sino de presentarlos realmente en su vulnerabilidad, ¿no? En este paisaje, este espacio hostil, ¿no? Difícil, complejo, ¿no? Lleno de peligros y donde la vida se derrumba, ¿no? Por ponerlo así más ampliamente, ¿no? Sí, eso que dices, Mari, igual, qué jodido, porque claro, tenemos una representación del minero como este cuerpo musculoso, o sea, el grecorromano, o sea, ahí es afección del nacionalismo, que a su vez está influenciado por ciertas ideas ilustradas, o sea, visuales, de la musculatura, el trabajo, ¿no? Mientras acá es un cuerpo que tal vez se parece mucho más al cuerpo de hace 500 años, ¿no? Es decir, es un cuerpo frágil, afectado, ya herido y desgastado, porque la mina, digo 500 años porque no ha cambiado el modo de explotación, ¿no? No, exactamente, ¿no? Eso es algo que marca la historia, pero lo hace no a través de grandes ideas o ideas abstractas, sino a través del cuerpo de los sujetos. Creo que esta es una de las pocas películas que hace eso, ¿no? Que habla del cuerpo de los sujetos, pero ya no desde su idealización, ¿no? O de su utilidad, digamos, incluso positiva para un discurso político, social, o algo que está ocurriendo fuera de esos cuerpos, ¿no? Sino que se centra y se queda en ellos, ¿no? Creo que hemos tocado ya varios temas muy interesantes de esta película, varias problemáticas que definitivamente dan de qué hablar y que sitúan esta película y aquello que mira esta película en un conjunto más grande y conflictivo y que puede ser muy, muy apelador para la reflexión, ¿no? Es una película potente con la que empieza este Cine Club. Esperamos que esta charla haya sido positiva y les dé material para reflexionar sobre la película. Gracias, Yeyo, por ser parte de esta iniciativa y espero que podamos encontrarnos pronto para una actividad similar. A ti, Mari, y a la Cinemateca y a la Alianza Francesa, ¿verdad? Que están viabilizando. A la Embajada de Francia, sí. A la Embajada, perdón, perdón. Y quienes se dieron cita el día de hoy, que sigan con las otras películas, que sí he visto la programación, están muy buenas. Gracias. Así es, sigan la programación, todos, todas las que están viendo. Va a estar disponible, hay una mecánica que se explica en cada sesión, en las páginas de la Cinemateca también está toda la información. Y bueno, hasta una próxima sesión de Cine Club y hasta una próxima película. Gracias. 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 Gracias.